El mal de altura es una serie de síntomas que se producen en el cuerpo, sobre todo por la falta de oxígeno que nos encontramos cuando vamos a mayor altitud. A mayor altitud hay menor oxígeno y el cuerpo no se adapta a esta falta de oxígeno, por lo tanto se producen una serie de problemas.